¡Rampo! ¿Canta siendo aquí San Quintín, canijo? ¡Buenvenido! Vengo a ver. ¡Camalú! ¿Qué no ven que puede prender todo San Quintín? ¿Qué van a hacer, bolas de inútiles? ¡Quiten esas gaseras de ahí! ¡Están en el centro! ¡Pueden destruir toda su comunidad! ¿Qué no ven que esto es muy peligroso? ¡Vicente Guerrero! ¡Camalú! ¡Y puntos! ¿Qué pasa con el municipio? ¡No están haciendo nada! ¡Muevan eso! ¡Es muy peligroso! ¡No queremos ver tantos muertos! ¡Solamente mis películas se puede! ¡Pero aquí no! ¡Atentos! ¡Muy listos! ¡Híjole Rambo! ¡Gracias por tu palabra! ¡Vamos a tomar en cuenta! ¡Vamos a compartir aquí público! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!